Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy comienzo una serie de vídeos que se llama GNU Linux al extremo. ¿Y por qué la llamo así? Porque voy a tratar de construir un escritorio funcional y además usable usando solo 256 MB de RAM y un micro y un solo microprocesador. Como pueden ver acá tengo una máquina virtual con un micro virtualizado 256 MB de RAM y un almacenamiento de 250 GB. En esta máquina virtual tengo un Alpine Linux de 32 Bix. Para ver cómo instalar Alpine Linux dejo el enlace en la descripción de este vídeo a la serie de Alpine Linux donde tenemos varios vídeos sobre esta distro ligera. También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net Para poder llevar a cabo esta serie o hacer una instalación el instalador debe permitir hacer una instalación de la distro con un mínimo de memoria RAM. Y para eso Alpine Linux es especial porque el instalador es en modo texto. Luego trataremos de usar otras distros y hacer lo mismo pero usando otro administrador de ventana. Como podrán ya imaginar en el día de hoy vamos a usar Openbox. Vamos a iniciar esta máquina virtual. Vamos a iniciar esta máquina virtual y a ver cómo nos va con este procedimiento. Bien, vamos a esperar que inicie y a ver cómo nos va. Acá voy a autenticarme y acá tengo en modo texto la interfaz que tengo en modo texto. Y a partir de ahora voy a tratar de construir ese escritorio. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer el servidor gráfico. Para ello ejecutamos el siguiente comando. Luego vamos a ejecutar este comando que está relacionado con los dispositivos. Ahora vamos a agregar el usuario actual al grupo input y al grupo video para que pueda usar el servidor gráfico, el usuario actual. Lo próximo que vamos a hacer es instalar. ¿Qué vamos a instalar? Vamos a instalar Openbox. Vamos a instalar PCman File Manager. Vamos a instalar LX Terminal. Vamos a instalar además las tipografías. Es importante instalar las tipografías porque si no, no va a poder iniciar sesión. Vamos a instalar estas dos tipografías. Y yo creo que con esto, con esta primera parte, bueno, vamos a instalar Gini también, el editor ligero Gini. Que nos va a permitir editar algunos ficheros de configuración. Vamos a instalar Rofi como lanzador de aplicaciones. Yo creo que para iniciar con estos paquetes, o sea, vamos a iniciar con estos paquetes y luego vamos a ir creando nuestro entorno. Vamos a iniciar, vamos a usar VTOT también, una herramienta para medir el rendimiento de la computadora. Y vamos a instalar Firefox, sí, vamos a instalar Firefox también, ¿ok? Entonces, vamos a darle Enter. Vamos a instalar todas estas aplicaciones. ¿Y por qué voy a instalar Firefox? A pesar de que Firefox tiene esa reputación de ser un navegador pesado. Primero, porque en Alpine Linux no he encontrado un navegador ligero funcional. Hay varios, incluso en la wiki de Alpine Linux nos especifican varios navegadores, algunos de ellos ligeros. Pero siempre dan errores a la hora de usarlo. Entre ellos, luaqki, vmv, otro navegador, batwolf, otro navegador, dilo, que sí es funcional. Pero tiene algunos problemas con las tipografías y ver imágenes. Además, no soporta JavaScript. Igual que NextSurf, también, pero no soporta los JavaScript. Y además, NextSurf está en el repositorio Testing de Alpine Linux. No quiero usar el repositorio Testing de Alpine Linux. Solo quiero usar el repositorio principal. El main, creo que se llama así, main, sí, eso se puede ver en etc, apk, repositorios. En main y community. Solo quiero usar esos dos repositorios. Ahora, lo próximo que debo hacer es iniciar sesión. Ya, iniciar sesión usando el administrador de ventana OpenBox. Para ello, debemos agregar o ejecutar el siguiente comando. exe openbox session. Y dónde voy a agregar esto? Lo voy a agregar en el fichero xinixrc. Recuerden que estoy como el usuario librebyte. Esto me parece que este comando sí está disponible aquí. En Alpine Linux. Y entonces, lo próximo que debo hacer es, en el fichero, un profile. Fichero profile. ¿Qué voy a agregar? Voy a iniciar el servidor gráfico. Pero para ello, voy a decir que, si la variable sshConnection está vacía. Con esta condición compruebo que está vacía. ¿Por qué? Porque de esta manera, si me conecto vía ssh a mi computadora, nos va a tratar de iniciar el servidor gráfico. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un exe start exe. Yo creo que estamos listos ya para iniciar sesión con OpenBox. Bueno, primero, sí, quiero agregar algo más. ¿Qué quiero hacer? Agregar el tema de íconos add white. Vamos a buscar por add white. Vamos a ver y vamos a agregar ese tema. O sea, add white. Y con fin. Ok, ya lo instalamos y vamos a hacer un reboot. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo nos va. Bien. Bueno, claro, acá porque dice que necesito permisos de root. Esto luego se puede buscar en la wiki de Alpine Linux para que el usuario normal pueda hacer reboot. Bien, pero en este momento no lo vamos a hacer. Se va, digamos, del alcance de este video. Bien, acá tenemos el login como tal y no tenemos un display manager. Por eso tenemos el login aquí. Además, no lo necesitamos. Bien, aquí. Y tenemos pantalla oscura, pero tenemos el cursor aquí. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, ya hemos instalado OpenBox. Tenemos OpenBox acá. Tenemos la pantalla oscura. Así que vamos a lanzar el administrador de archivos o administrador de ficheros. Pcman File Manager. Bien, pues acá tenemos. Acá tenemos Pcman File Manager. Ahora, no vemos bien acá. No vemos bien. No sabemos dónde. Podemos más o menos tener una idea. ¿Cuál es el tamaño de la pantalla? Bien, cuál es el tamaño de la pantalla. Pero eso lo vamos a arreglar. Vamos a arreglar esto. Así que vamos a lanzar la terminal y la manera de lanzarlo. O mejor dicho, vamos a lanzar Gini. Gini, el editor Gini. Pero bueno, sí, necesitamos también lanzar la terminal. Acá no hay un terminal emulator. Así que lanzo, le digo que es LX Terminal. Vamos a lanzar la terminal ahora. Perfecto. ¿Por qué vamos a lanzar la terminal? Acá vamos a cambiarle la tipografía. Vamos a decir que es HAT. Vamos a usar esta tipografía de aquí. HAT NERFON Mono Regular. Ok. Ya la cambiamos para que se vea mejor. A lo mejor podemos hasta darle un poquitico más de tamaño. Ok. 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 Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la configuración de OpenBox. OpenBox, que está en ETC, XDG, OpenBox. ¿A dónde la vamos a copiar? A Confit. Vamos a copiar de forma recursiva, forzada y verbo. Ok. Ahora, vamos a abrir Gini, el editor Gini. Tenemos que abrirlo desde consola. Bien. Vamos a abrir Gini aquí. ¿Por qué quiero abrir Gini? Bien. Vamos a abrir Gini. Acá tenemos el editor Gini. Ahora, ¿qué vamos a abrir? Vamos a abrir que en Home. Vamos a ver acá en Confit, OpenBox. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el fichero RC. Bien. Acá vamos a cambiarle también la tipografía Gini. Interface, Monospace, Regular. Vamos a ponerle hat. Regular. Ok. Esta tipografía. Vamos a ver un poquito más. Ok. Y aquí cambiamos la tipografía. ¿Qué vamos a buscar acá? Acá podemos cambiar incluso varios aspectos de OpenBox. El tema, el comportamiento. Pero quiero ir específicamente. Quiero ir específicamente a la parte de los atajos. Y en la parte de los atajos. Ya tenemos aquí lo que es el keyboard. Vamos a ir al final. Al final. Al final. A este. Que me va a lanzar una aplicación. Y lo voy a sustituir. ¿Por quién lo voy a sustituir? Por Windows S. ¿Qué es la acción? Ejecutar. ¿Qué es lo que voy a ejecutar? Esto lo puedo quitar de acá. ¿Y qué voy a ejecutar? Pues voy a ejecutar a Rofi. Con la opción Show. ¿A qué? Para poder con Windows S. Lanzar las aplicaciones. Puede consultar la documentación de Rofi. Para tener más información al respecto. Configurar la apariencia. Y configurar otras opciones. Y otras configuraciones. Ahora. Debo hacer una reconfiguración de Openbox. Reconfiguro Openbox. Y lo próximo. Que ya puedo hacer es con Windows S. Ya tengo a Rofi. Y desde aquí puedo lanzar. Las diferentes aplicaciones. Ahora. Yo. Como pueden ver acá. Como pueden ver. Podemos ver acá. Tenemos una pantalla. Que no sabemos bien. ¿Cuál es el límite? Para saber acá. Tendríamos que hacer esto. Y esto es un. Es algo incómodo. Así que. Lo próximo que vamos a hacer. Es poner. La pantalla. A la resolución completa. Completa. Bien. Vamos a ponerlo. A una resolución completa. Para ello. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instalar. La. Aplicación. Con XRAN R. Bien. Instalamos. XRAN R. Y ahora con XRAN R. Podemos ver. Las resoluciones. Pertinentes. Bien. Las resoluciones. Pertinentes. Ahora. Buscamos acá. Que está. Mil. Nuevecientos. Por mil ochenta. A sesenta. Mega. Hercios. Acá. Importante. Esta. Que es el dispositivo. O el display. Que está conectado. Con esta resolución actual. Como lo dice aquí. Bien. Entonces. Bastaría con ejecutar. Esta. Este comando. XRAN R. Output. Output. Necesito. Acá. Este dispositivo. Le doy copiar. Le. Ahora. El modo. Bien. El modo. Es este. Que está acá. Mil. Mil. Nuevecientos. Veinte. Por mil ochenta. Y si quiero. Le puedo. Especificar. La tasa. De. Refresca. Bien. Ahora. Como pueden ver. Está. A pantalla. Completa. Pero sigue siendo. Algo. Incómodo. Bien. Tendría que poner yo aquí. A pantalla completa. Para que. Se vea. Mejor. Bien. Así que. Yo creo que sería. Interesante. Pero. Antes de pasar. A esta parte. Que quiero ver ahora. Quiero. Ah. Algo más. Para que esto sea. Persistente. Este cambio. Sea persistente. Que debo hacer. Debo agregar. Voy aquí. A los plugins. De. El Gini. Y File Browser. Estoy acá. Tiene que. Poner aquí. El cursor. No se le va a cambiar. Como ve. No se le va. Hay un cambio. Si no. Pero no se le pone el cursor. Como para redimensionar. Como puede ser. Que esté acostumbrado. Pero no importa. Para el cursor aquí. Y desde aquí. Lo puede. Pues. Bueno. Parece que no. No me permite. No sé. Acá. Si. Tiene su. Su problemita. Para redimensionar. Vamos a ver. Pues si. Si tiene su problemita. A la hora. De redimensionar. El. Redimensionar. Lo que es. Esta. Este. Este panel. De acá. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver. Por qué. Puede ser. Que. A veces me pasa. Vamos a ver. Si. Hay que redimensionarlo. Esto es. Files. Un poco incómodo. Y no me permite. Redimensionar. Bien. No me permite. Redimensionar. Vamos a ver si. Pasándolo. Para el lado derecho. Se ve mejor. Y. Aquí podemos. Hacer algunas cosas. Con. La configuración. Del Gini. Pero. El. Saibar. Lo que lo vamos a poner. A la derecha. Apariencia. Light. Ok. Vamos a ver si. Ahora si. Por la izquierda. No me permitía. Redimensionar. Tuve que ponerlo. A la derecha. No es un gran problema. Bueno. Pues. A donde quería ir. Bueno. Quería ir aquí. Al auto start. Bien. Acá lo tenemos. A pantalla completa. No es ningún problema. No me molesta. Tenerlo así. Puedo redimensionar acá. Y que voy. A poner. Aquí. Bueno. Aquí. Gini. Ya está. Ejecutado. Desde. La línea. De comando. Bien. Yo puedo. Puedo ser acá. Y. Lo que voy a poner aquí. Es precisamente. Es. Este comando. Para qué. Para que se ejecute cada vez que yo inicie sesión. Le puedo poner el ampersand. No es necesario ponerle el ampersand. Bien. Ahora. Ahora. Lo próximo que vamos a hacer es. Vamos a tratar de lanzar Firefox. Y vamos a configurarle algunas opciones para que no consuma mucha memoria. Para que no consuma muchos recursos. Bien. Para ello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar aquí. Vamos a lanzar a la herramienta top. No. Top no. V top. Que. Tiene una mejor apariencia. Ok. Acá la tengo. Pues aquí. Da. Aparecen. Pues. Carita. Quizás que falte una tipografía. Vamos a ver. Vamos a ver si. Saliendo de aquí. APK. Uniform. Vamos a ver si. Pegando. Esa. Uniform. Ok. Vamos a ver. No. Hay algunas cosas que todavía no coge. Así que vamos a cerrar la terminal acá. Ahora sí puedo lanzar el X terminal. Y vamos a ver acá. Ahora sí. Bien. Nos faltaba instalar la tipografía. Acá podemos quizás darle tamaño determinado. Acá lo podemos poner a la derecha. Bien. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Ya para ir viendo el rendimiento de nuestro escritorio. Hasta el momento tenemos a Gini que ocupa 55 MB de memoria. Mientras que en segundo lugar. Mientras que en segundo lugar está el X terminal y el servidor gráfico en tercer lugar. Prácticamente no hay consumo de CPU. Prácticamente no hay consumo de CPU. No hay consumo de CPU. Vamos a cerrar Gini. Vamos a cerrar PCMAN File Manager. Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar Firefox. Porque cuando una vez que lancemos Firefox vamos a ver que se va a incrementar el uso de CPU. Y también el uso de memoria. Se va a incrementar. Ahora. Aquí les recomiendo que. Que Firefox lo usemos con un solo tag. Con un solo tag. Vamos a poner aquí. Layer siempre on top. Como pueden ver el CPU está al 84%. La memoria usada es de 151 MB. Y es decir que Firefox está usando 25. Como pueden ver dos tags. Aquí y está usando una 25 y otra 110 MB. No está usando tanto, tanto CPU. Bien. En este momento. Porque por supuesto no estamos haciendo nada. Ahora, mi recomendación es usar Firefox con un solo tag. Es la primera recomendación. Lo segundo es no estar usando Firefox constantemente. Usarlo para hacer algo. Esta es una configuración que es para coger una computadora vieja y hacerla útil. Por ejemplo, la puede hacer para desarrollar, para crear aplicaciones, para enseñar, a programar a su familia, a sus amigos, a su amistad, a sus hijos, hijas, en fin. Bien. Bien. Por lo tanto, esta no es una configuración de propósito general. Es una configuración muy específica. Por eso, no es para navegar en internet. No es para ver redes. Bueno, sí puede ver redes sociales incluso. Puede usar nada más Firefox para ver redes sociales. Bien. Bien. Continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a simplemente... Vamos a cerrar este tag de acá. Simplemente vamos a cambiar algunas configuraciones. Vamos a dejar esta acá. Vamos a ver. Esta configuración la desactivamos. Vamos a chequear lo que es la gramática mientras se tipea. O sea, para que si hay algún problema, en fin, cuando tú tipeas te corrija. No necesito esto. Tampoco necesito estas características. No las necesito. No necesito que me recomiende nada. No necesito que me recomiende nada. Vamos a la próxima. Vamos a seguir por aquí en Home. No. Acá no quiero. Acá le deshabilito esta. Le deshabilito esta. Le deshabilito esta opción también. Y pues no quiero... Voy a deshabilitarlas todas por si acaso. Ok. Aquí. Y deshabilito acá también. Bien. Voy a decir... Que... Ok. Firefox. Esto es donde inicia el primer tag. Voy... Estoy en Home. En la búsqueda. No quiero que me subiera nada. No quiero... Eh... Search Search Q. No quiero nada de esto. Lo puedo deshabilitar, ¿verdad? Todo. O a lo sumo, dejar uno de ellos. A lo mejor puedo dejar... Go. Go. Le quito esto. Privacidad y seguridad. Voy a ver acá. Privacidad y seguridad. No quiero... Nada de esto. Bien. Estoy optimizando. No quiero tampoco nada de esto. No quiero que me recuerde el historial. Bien. Dice que necesita reiniciar Firefox. Ok. Le voy a decir... Le voy a decir que lo reinicie. Vamos a decirle que sí. Que lo reinicie. A ver qué pasa. Y ahora está. Consume igual. El CPU alto. Vamos a ir a las configuraciones. Acá. Vamos a ir a las configuraciones. Settings. Otra vez de nuevo. En privacidad y seguridad. A ver. Estábamos acá. Ok. Ok. Puedo dejar esto como... Acá deshabilito esto para que no me envíen nada. A los servidores de Firefox o de Mozilla. Acá miren el CPU ahora como está en 12%. Ahora acá el uso de la memoria. Y Firefox está usando 120 MB. Aún así usa bastante. Puedo decirle que sí. Estas opciones de seguridad. Esto es con los certificados de seguridad. Yo creo que vale la pena. Puede dejarse ahí sin ningún problema. Y luego. Si no es suficiente. Pues. Va configurando el navegador Firefox. De tal manera que logre el mejor rendimiento. También puede hacer una búsqueda en internet. Y hallar. E ir probando la configuración. Que mejor se ajuste bien. Entonces. Vamos aquí a la parte de sincronización. Y aquí no vamos a modificar. Nada. En temas y extensiones. Vamos a deshabilitar lo que es la actualización de las extensiones de forma automática. Y aquí. Pues no. Acá no hay nada. Vamos a. Estas son las extensiones. No. Estas son las recomendaciones. Vamos a los temas. Dejo este que está por defecto. Y este. Lo voy a deshabilitar. ¿Por qué lo voy a deshabilitar? Porque no voy a ver videos. Nada de eso. Con Firefox. Recuerden. Que esta es una configuración. Muy. Muy. Muy específica. Aún así. Si. Usando. 145 MB. De memoria. Usa bastante. Bien. Pero si. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Vamos a hacer una comprobación. De que. La computadora. No se me bloquea. Usando. Firefox. Vamos a ir. Al. Abajo. Con fit. Y vamos. A hacer. Ok. Les voy a decir que si. Vamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo. Yo quiero. Deshabilitar. Pocket. Y esto es un truquito. Ya para deshabilitar esa extensión. Que además es una extensión privativa. Le digo. Ok. La deshabilito. Y listo. No veo ganancias. Hasta el momento. En el uso de la memoria. No veo ganancias. Hasta el uso. En el uso de la memoria. Bien. Ya deshabilité la extensión Pocket. Por si acaso. Le puedo poner false. A todas estas opciones acá. Todas las. Puedo incluso. Quizás. Dejar en blanco. Todas las que tienen Pocket. Y de esta manera. Estar seguro. Lo próximo que puedo hacer. Lo próximo que puedo hacer. Es buscar aquí. En las configuraciones. Todo lo que sea. No sé si debe. Pero habría que buscar las configuraciones. Pero por ejemplo. Todo lo que sea. Prefix. O. Browser Preferences. Todas estas cosas. Se pueden buscar. Y. Pues deshabilitar. De manera. Que podamos ganar. En rendimiento. Aún no tenemos. Una ganancia. Visible. Realmente visible. En el uso de la memoria. Pero. Tampoco. Podemos notar. Que hay. El escritorio está lento. La computadora está lenta. Con esto. Sería una. Un asunto. De buscar. Exactamente. Las configuraciones. Buscar en internet. Las configuraciones necesarias. Para tener un Firefox. Optimizado. Optimizado. Aquí. Bueno. Developer. Yo creo que no hay nada con developer. Tools. Tool. Punto. Tool. Y aquí. Bueno. Habría que buscar. En fin. Habría que. Buscar. Poco a poco. Buscar. La parte de. Deshabilitar. Incluso. Si es posible. Deshabilitar. Esta parte. De todas. Estas. Herramientas. Que están. Acá. Bien. Para de esta manera. Obtener. Un Firefox. Optimizado. Bien. Yo cierro acá. El config. Me fui de Firefox. Ahora. Lo que quería. También hacer. Es. Bueno. Vamos a. Lanzar. De nuevo. Y. Vamos a ver. Si podemos. Poner. Una. Una. Imagen. De fondo. Bien. Vamos. A. Lanzar. Firefox. Nuevo. Acá. 80. 120. Megabyte. 85. Ya disminuyó. 95. Bien. 96. A dónde vamos a ir. Vamos a ir. Al proyecto. GNU. GNU. Punto. O. RG. Bien. Vamos acá. Sí. Me está ocupando. Cuánto. Acá tengo problemas con las. Con las tipografías. Quizás. Es que me. No. Ya. Ya la cargo bien. Aquí. GNU. ART. Vemos que. 122. Mega. Y. Libre. 98. Mega. Vamos viendo por ahí. Vamos viendo por ahí. Bien. Vamos. Vamos a. Sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a poner una imagen de fondo. Bien. A dónde vamos a ir acá. Como pueden ver. Ya yo. Puedo navegar bien. Qué imagen de fondo quiero poner. Quiero poner esta. Bien. Quiero poner esta. Pero. Antes. Vamos a hacer. Algo más. Vamos a lanzar. LX Terminal. LX Terminal. Y vamos. A ver. Si tenemos el PC Man File Manager. PC Man File Manager. Incluso. Noten que. Puedo. Que puedo. Acá. 91. Que puedo. Ejecutar aplicaciones. Que la computadora. No se me bloquea. Incluso. Con esa. Cantidad de memoria RAM. Y con un solo CPU. Vamos. ¿A qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a ver. Aquí. En PC Man File Manager. No tengo las. Los directorios. Acostumbrados. Nosotros tenemos. Acostumbrado a ver. Y entonces. Para ello. Debemos instalar. Vamos a buscar. XBG. Para instalar. Este paquete. ¿Cuál? Si instalar. Este paquete. Acá le doy. Add. Ahora sí. Y ahora. Voy a ejecutar. El comando. XBG. User. DIRS. D. Esta una S. D. Ahora vamos. Acá. Y acá tenemos. Pues. Los directorios. Correspondiente. Bien. Ahora. Vamos a coger. Y vamos a salvar. Como pueden ver. Aquí tengo la imagen. Vamos a ver. Esta imagen grande. Esta imagen grande. Vamos a salvarla. Bien. Esta. Pues. Sí. Vamos aquí. Podemos ver bien. Sí. Claro. Se incrementa la memoria. Pero. No se nos bloquea. No se nos bloquea. La computadora. ¿Dónde la vamos a guardar? En pictures. Ya. La vamos a guardar. En pictures. ¿Por qué? ¿Por qué? La vamos a guardar. En pictures. Acá. Vamos ahora. A poner esa imagen. De fondo. De pantalla. Bien. Y. Tenemos ese fondo. De pantalla negro. Acá tenemos. El X Terminal. Y para ello. Debemos usar. La herramienta. Que la vamos a instalar ahora. Face. Con esta herramienta. La vemos. Bien. Ahora. Vamos a. Ejecutar. Page. Que también me sirve. Para ver las imágenes. Y tener información de ellas. Bien. Vamos a ver. Face. Creo que es. VG. Scale. Pictures. Vamos a ver si es así. Sí. Y aquí. Bien. Ya me abrió la imagen. Me abrió la imagen. Y. Vamos a ver si me la. No me la puso. Ok. No me la puso. Como. Como fondo. De pantalla. Será que. Sí. Ok. Ahora sí. Como pueden ver. Ya me la puso. Como fondo. De pantalla. Y ya tengo. El fondo de pantalla. Ahora el próximo paso. Es agregar. Este mismo comando. Allá. Donde agregué. Lo de la resolución. Para ello. Ejecutamos. Gini. Vamos aquí. Y agregamos. Este comando. Recuerden que. Aquí. Podía. Ok. Ahora sí. Puedo verlo. A pantalla completa. Y. Ahora. Ok. En lugar de aquí. Aquí tenemos que ponerle home. Para que. Encuentre. El fondo. De pantalla. Pues. Aquí. Ya vamos. Configurando. Y ya vemos. Que va cogiendo forma. Nuestro escritorio. Bien. Incluso. Tenemos. Un CPU. Acá. Al 6%. El consumo. De memoria. Es de. 141. Megabyte. Todavía. Nos queda memoria. Para ejecutar aplicaciones. Y ya tenemos. Varias aplicaciones. Aquí. Bien. Incluso. Tenemos esta. La imagen cargada. Aquí. Y. Si. Bien. Todo bien. Hasta el momento. No se me bloquea. La computadora. Ahora. Que pasa. Que yo. Aquí. Tendría que tener. Este aplicativo. Pues. Abierto. Para medir. El rendimiento. De mi computadora. Y a mí. Realmente. Esta información. Si es útil. Pero. No es algo. Que quiera ver. Con tanta frecuencia. Que pasa. Si yo quiero tener. Una. Una. Una barra. Acá. Un panel. Mejor dicho. Un panel. Donde me dé la información. Del consumo de CPU. Consumo de la memoria. También. Me dé información. De las aplicaciones. Que estén abiertas. En fin. Quiero tener un panel. Un panel. Puede ser. Superior. O inferior. En fin. Bueno. Para eso. Necesitamos. Instalar. Polybar. Bien. Vamos. A instalar. Apk. Ad. Polybar. Vamos. A instalar. Polybar. Y. Vamos. A copiar. La configuración. De Polybar. Que está. Donde. Vamos. Aquí. Primero. Debemos crear. Este directorio. El directorio. Polybar. Ok. Y. Vamos a copiar. Ahora. Lo que está. En. ETC. Polybar. Confit. Punto. Init. Aquí. Bien. Perfecto. Ya. Copiamos. Aquí. Y. Entonces. Pues. Vamos. Abrir. Gini. De nuevo. Y. Acá. Vamos a subir. Acá. Vamos a ir a Polybar. Configuración. Y. Aquí. Tengo la configuración. De. Polybar. Bien. Ahora. Cuánto. Le vamos. Podemos. Decir. Que. El DPI. 96. Aquí. El radius. Es 0. Para que. No sea. No existan esos bordes. Si no sea. Plana. O la puede dejar así. En lugar de 10. De 24. Vamos a darle. 18. Border. Size. Podemos ponerlo en 0. Para que no. Para que haya border. Border. Podemos ponerlo en 0. Border. Color. En negro. Podemos dejarlo así. Bien. Los. Modul. Margin. Padding. 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 Los. Padding. Esto es. Cuestión. De. De que es cuestión. Es cuestión de. De buscar la configuración de Polybar. Y ajustarla a lo que usted desea. Aquí por ejemplo. Yo puedo cambiar la tipografía. Puedo decir que la tipografía. Vamos a ver. Buscar aquí. Para ver cuáles son las tipografías. Por ejemplo. Puedo decir. Inter. Regular. No sea inter. Vamos a dejarla en inter. Nada más. En lugar de que sea. Monospace. Inter. Y el tamaño. De 10. 10 píxel. Ok. Aquí está la configuración. Relacionada con los. Workspace. Y. Ahora. Vamos. Acá. Ok. Les doy acá. Vamos acá. Al auto. Star. Vamos. Al auto. Star. Y. Ahora sí. Lanzamos. A Polybar. Bien. Ya. Estamos listos. Para. Reiniciar. El escritorio. Vamos a. Aquí en Openbox. En menú. Controla lo que es el menú. Por acá. O sea. Este menú que está aquí. Podemos ver. Vamos a ver. Este menú que está aquí. Puede controlarlo. Desde ese fichero. Eliminar. Quitar menú. En fin. Ahora. Vamos a cerrar la aplicación. O sea. Vamos a. Reiniciar. El escritorio. Bien. Vamos. A. Reiniciar. El escritorio. Vamos a ir cerrando acá. Ya tenemos. Un editor de texto. Tenemos. La terminal. El equiterminal. Tenemos. El navegador. Firefox. Bien. Ya tenemos. Un visor de imágenes. Con fex. Ahora. Vamos. A hacer. Un logado. Y cuando hagamos. Un logado. Por supuesto. Me va a mostrar. Esta pantalla de aquí. Porque no tengo. Un display manager. Vamos a ver. Quiero ver aquí. Si. Estoy grabando. Si estoy grabando. Sin problema. Vamos a poner. A pantalla completa. De nuevo. Ahí. Entro aquí. Ok. Vamos a ver. Acá tenemos. Pantalla completa. Acá tenemos. Ya como tal. La. El panel. Como pueden ver. Aquí es una cuestión. De configurar. El panel. De irlo configurando. A su gusto. De irlo configurando. A su gusto. El tamaño. De la tipografía. Lo que usted quiere mostrar. Le puede quitar. El padding. Este. Que lo tiene. Fin. O el margin. Creo que es el margin. Algo de eso. Es cuestión. De buscar. La información. De. Polybar. Acá tenemos. La información. Ahora. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Estos de stocks. Para ello. Vamos a eliminar. Esos de stocks. Y vamos a modificar. Entonces. Para ello. Busco con Gini. Ok. Puede usar. Bitop. También. Para ir mirando. El rendimiento. Y acá. Donde están. Los. De stocks. Están aquí. En open box. Open box. Open box. A ver. Donde están. El número. De stocks. Porque. Aquí están. En lugar de cuatro. Yo quiero. Uno. Vamos a ver. Si. Con un. Basta con. No. No basta con. Un. Reconfigurar. Open box. Bien. Y. Ahora. En la configuración. De. En la configuración. De. Polybar. Necesitamos. O. Eliminar. Esta parte. Que son de los. Wardspace. Que son estos. Que están aquí. O. Comentarla. Para no tener. Estos de stock aquí. O. De lo contrario. Reinicia. Puede comentar esto. Lo puede probar luego. Esta sección de aquí. Puede probarla. O dejar un solo de stock. Yo creo que dejar un. Un de stock aquí. Dejar esta configuración. Para que. Haya uno solo. Me parece que es. Un desperdicio. De espacio. Por lo tanto. Yo. Lo. Comentaría. Y. Para ello. Voy a lanzar. El. Terminal. El. X. Terminal. Y voy a hacer. APK. Ceres. Gini. Voy a buscar por. Gini. Plugins. Ok. Y voy a usar. El que dice. Este. Column. Voy a añadir. Este. Plugin. APK. App. Ok. Para ello. Debo reiniciar. Gini. De nuevo. Voy por. Gini. Activo. Subin manager. El. Column. Y. Ahora. Yo creo que. No recuerdo. Como activaba. El. Column. Creo que. Hay que. Buscar. Bueno. Vamos a ver. Si aquí. En fin. Hay que buscar. Como activar. El. Shift. Column. Esto es. Habría que buscar. En las configuraciones. En los atajos. Pero. No quiero hacer esto ahora. Bien. En fin. Lo que usted tendría que hacer aquí. Es. Simplemente. Pues. Comentarlo así. Y no tendría. Y no tendría. Esta parte. De los. Stop. Bien. Ahora. Si usted reinicia. Vamos a reiniciar de nuevo. Va a tener uno solo. Porque. Lo cambiamos. En. Open. Vamos a reiniciar. Porque. Ya estamos terminando. De configurar. Nuestro. Escritorio. Bien. Acá. Ve que hay. Un solo. De stop. Ahora. Necesitamos. Además. Algo. Que nos permita. Crear documentos. Word. Y para ello. Instalamos. AVI. Word. En el caso. De. Excel. Instalamos. G. Numeric. En el caso. De la calculadora. Vamos a ver. Si está disponible. G. Calculator. Calculator. No estoy seguro. O. Calculator. Sin hacer. Exactamente. Bien. Vamos a esperar. Vamos. A esperar. A que se instale. Se está demorando. Un poquito. Si. Si. Se está demorando. Pero si. Estoy conectado. Además. Si. Ok. Ya tenemos. Prácticamente. Nuestro escritorio. Configurado. Ya lo tenemos listo. Con todas las herramientas. Que vamos a usar. Así que. Yo lo que voy a hacer aquí. Es. Tener. Habito. De nuevo. Para ir mirando. El rendimiento. Y ahora voy a empezar. A lanzar. Aplicaciones. Voy a lanzar. Firefox. Consumo de memoria. Por supuesto. Se dispara. Acá tenemos Firefox. Vamos a. Visitar el proyecto GNU. Igual. GNU. Puede ser Wikipedia. Pero vamos a ir al proyecto GNU. GNU. GNU.org. Perfecto. Acá ya tenemos. Ok. Tenemos. Vemos que ya no consume tanto. Tanta memoria. Bien. Y. Acá podemos navegar sin problemas. Vamos a lanzar. PCMAN File Manager. Administrador de ficheros. Podemos dejar por acá. Aquí abajo. Podemos ponerlo. Podemos ponerlo a este tamaño. Ok. Perfecto. Vamos a lanzar. ¿Qué vamos a lanzar? Vamos a lanzar. GNU. Como editor de texto. Miren. El consumo. Con todas esas aplicaciones. Que voy lanzando. Y miren el consumo de RAM. Y el consumo de CPU. Voy lanzando por acá. GNU. Ok. Perfecto. Que además voy lanzando. Voy lanzando. AVI World. Acá está. AVI World. Miren el consumo de RAM. Consumo de CPU. Voy lanzando. GNU. 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 Acá está. GNU. GNU. Ok. Vamos a redimensionar. ¿Por qué? Para ir viendo las demás aplicaciones. GNU. GNU. ¿Qué me faltaría aquí? Voy a lanzar la calculadora. Que se llama. GNU. GNU. Aquí está. Y miren el consumo de RAM. Consumo de CPU. Con todas estas aplicaciones. No sé si me falta. Bueno. Me faltaría. Un visor de PDF. Y aquí. Vamos a ver si. Con. Nuevo TAT. Aquí está mirando. Claro. Se va un poquito. Por el tema. Pero. Lo podemos redimensionar aquí. Sin problema. Y aquí miramos. Bien. Firefox 71 MB. Vamos a ver si. Y. Con. APK. ADD. X. PDF. Vamos a ver. Qué nos dice. Si nos va a instalar muchas aplicaciones. Vamos a ver. Ojo. Me está instalando librerías de QT5. No quiero librerías de QT5. Bien. Entonces. Vamos a ver. Si está disponible. Atril. Mate. Me está instalando. Cosas de mate. Mate. Cosas de Python. Satura. Ahora sí. Bien. Tenemos un visor de PDF ligero. Se llama Satura. Yo creo que hay uno. Que se llama. PDF. PDF. Es cuestión de buscar. Buscar. Por PDF. Y. E instalar. Un PDF. Ligero. ¿No? Es. Adno. Es. Y ponerse a explorar. Estas opciones de PDF. Que tenemos acá. Pero ya tenemos uno. Tenemos a Satura. Bien. Mood PDF. También. Mood PDF. Que es súper ligero. Así que. Vamos a ver. Cómo nos va con Satura. Acá. Satura. Visor de PDF. Que. En este caso. Sí. Creo que. Necesitas. Exactamente. Usa. Los atajos de BIM. Para. Abrir un PDF. Pero como puede ver. Desde aquí. Lo puede abrir fácilmente. Es muy ligero. Otra opción. Pudiera ser. Mood PDF. Mood PDF. Y miren el. Con todas estas aplicaciones abiertas. Con todas estas. Bien. Con todas estas aplicaciones abiertas. Miren el consumo de CPU. Consumo de RAM. Con solo. 256. Mega RAM. Vamos a instalar Mood PDF. A ver qué tal. Qué tal se ve. Mood PDF. Mood PDF. Mood PDF. FELIX. No tenemos. No nos instala. Muchas dependencias. Vamos a ver. Mood PDF. Acá. Bueno. No. No. No se ve bien. Mood PDF. Así que. Solo. Recomiendo. Satura. No. Con Satura. Está bien. Tiene que. Buscar la documentación. Ver los atajos. Cómo abrir un documento. En fin. Porque miren. Aquí no. No puede dar clic derecho. Para abrir un documento. Es a base de. Atajos. Y a base de comando. Por ejemplo. Con. Punto. Punto. Open. Puede. Abrir un documento. PDF. Y de esta manera. Bueno. Ya tenemos. Un escritorio. Sumamente ligero. Instalado. Y configurado. Esto es lo que quería. Mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Si tiene una computadora. Antigua. No la deseche. Dele. Utilidad. Con. Openbox. Y este conjunto. De herramientas. Que le va a permitir. Tener. Un escritorio. Sumamente ligero. Funcional. Y. Enfocado. A computadoras. De bajos recursos. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. Subtitulado. Subtitulado.